Con la cámara de Poncho Hurtado, seguimos en la 58 Feria de Cali, pero queremos hacerlo cantando señores. Arranquemos cantando nuestra entrevista con Sol y Rumba. Que bien, eso nos encanta. Aquí estamos con Cali Producciones, sabor en tarima desde la 58 Feria de Cali. Encantado en saludar a los muchachos, conozco de su éxito. Salúdenme a toda la teleaudiencia en Cali, en Nueva York y en el resto del mundo. Gracias muy amables por invitarnos, un saludo muy especial. Nosotros somos una nueva orquesta con 8 años de experiencia en este mundo de la salsa caleña. Y bueno, estamos participando con un buen tema para esta gran sucursal que es nuestra ciudad y que se lo merece con todas estas mujeres bellas. ¿Por qué Sol y Rumba? Sol, por el sol espléndido que hay aquí en nuestra capital del valle y la rumba, ni decirlo, pura rumba, lo que es Cali. Sol y Rumba, no hace falta nomás el mar. ¿Cómo les ha ido en esta Feria de Cali? Actividades, eventos que tengan para que la gente pueda seguirlos y por supuesto ir a disfrutar de la salsa que hace Sol y Rumba. Vaya, hemos estado participando en eventos particulares. Vamos a estar en el tema de melómanos. Vamos a estar gozando con la gente y participando pues con la gente linda de Cali. Aquí estamos, Cali Producciones, Click Latino y por supuesto Sabor en Tarima, Poncho Hurtado por acá haciendo de las suyas desde Nueva York. Muchachos, ¿qué proyectos tenemos para el nuevo año? Canciones, proyectos musicales y por supuesto giras que tengan a nivel nacional e internacional. Bueno, estamos concretando básicamente darle fuerza a los nuevos temas que tenemos, siete, ocho temas inéditos que tenemos ahí para darlos a conocer a nuestro público colombiano, salcero. Estamos trabajando en nuestro sencillo Ritmo Africano, sabor pesado de las negritudes. Nuestro sencillo lo vamos a grabar en Nueva York y Puerto Rico. Sí, de eso se trata, de traerle un buen producto a nuestra gente y es un tema bien especial porque dice de dónde viene la salsa y para dónde va la salsa. Ritmo Africano. Bueno, siempre la influencia de la salsa que se ha tocado en Sudamérica pues viene por supuesto de Cuba y de Puerto Rico. Uno siempre tiene un referente. Hay algunas orquestas que les molesta la pregunta, pero es importante que la gente que se ha apasionado toda la vida por Celia Cruz, por La Fania, pues de pronto lo relaciona de alguna manera. ¿Con qué agrupación de pronto de esas legendarias, inclusive que ya no están, podrían ustedes asemejarse o de dónde vienen las raíces de la formación de su orquesta? Bueno, eso es un poco de todo, desde Charlie Palmieri, escuchando los maestros todavía actuales como Ray de la Paz, Pedro Brulli, otros grandes cantantes que nos inspiran para seguir adelante en esta zona. Realmente hay que tomarlo de todo, incluyendo los dos ritmos, dando un poco de timba, los maestros, los bambas de Cuba, el gran combo de Puerto Rico, Ángel Canales. Lo más importante es hacer un sonido propio, recoger de todos estos maestros de estas grandes orquestas, pero que suene a Cali, que suene a sol y rumba. Bueno, nos despedimos entonces cantando, muchachos, deseándoles un feliz año y por supuesto que la pasen rico en esta 58 Feria de Cali. Vaya, que recoro, un, dos, un, dos, tres, tres, tres. Dios vino a esta tierra, del cielo sucursal, nos dejó la danza y la más bella mujer. Sol y rumba. No seas así, no me maltrates de esa forma mi amor, tenle paciencia a mi corazón, que has sido herido muchas veces. Claro que no, estoy jugando contigo mi amor, y me comprendo que pienses así, pero no es lo que parece. Lo que me pasa es que miedo me da, enamorarme una vez más. No quiero olvidar, no quiero llorar, yo voy despacio a la hora de amar. Lo que me pasa es que miedo me da, enamorarme una vez más. No quiero olvidar, no quiero llorar, yo voy despacio a la hora de amar. Nada más. No dudes de mí, no me maltrates de esa forma mi amor, tenle paciencia a mi corazón, que has sido herido muchas veces. Claro que no, estoy jugando contigo mi amor, y me comprendo que pienses así, pero no es lo que parece. Lo que me pasa es que miedo me da, enamorarme una vez más. No quiero olvidar, no quiero llorar, yo voy despacio a la hora de amar. Lo que me pasa es que miedo me da, enamorarme una vez más. No quiero olvidar, no quiero llorar, no quiero llorar, no quiero llorar, yo voy despacio a la hora de amar. Nada más. Lo que me da, enamorarme una vez más. Yo tengo temores, tengo razones de entregar mi corazón, amor. Lo que me da, enamorarme una vez más. El tiempo será testigo, y en su momento dirá, si está liado conmigo. Lo que me da, enamorarme una vez más. Y una y una y una y una vez más. Quiero enamorarme, pero esta vez, no sé lo que va a pasar. Lo que me da, enamorarme una vez más. No son condiciones, no son contracciones, pero esta vez, yo quiero que tú me comprendas, bebé. ¡Ajajaja! Son de rumba. Son de rumba. Quiero verás Dejen verte que entregar entre mis brazos Quiero verás Que fue el testigo de mi corazón hecho pedazos Quiero verás Ya no quiero entregar No quiero entregar mi amor Quiero verás Si he perdido la esperanza Y se murió mi ilusión Quiero verás No puedo enamorarme, no puedo entregarte Mi amor Quiero verás Si se ha muerto la esperanza De mi pobre corazón No quiero entregar mi amor No quiero entregar mi amor No quiero entregar mi amor